Viajar por todo el mundo y conocer a gente, trabajar con gente de diferentes nacionalidades, yo creo que es lo que más me llena. Ser piloto evidentemente es mi sueño, conducir coche lo más rápido posible es mi trabajo, pero al final con lo que te quedas es con las personas, con la gente que hace que esto sea posible y con la gente que trabajas que al fin y al cabo es tu familia, como la familia personal pero con la que ves todos los días. Yo no estaría aquí hoy de no ser por alguien que apostase por los jóvenes, que apostase para llevarles donde se merecen, pues no es posible. Pero al final trabajo, esfuerzo, dedicación, constancia sobre todo, como conseguí ganar este premio, la JT Academy que me dio el paso, el sueño para ser piloto profesional, de no ser el mejor en el simulador, conseguir ganarlo a base de constancia y de trabajo es siempre el consejo que doy, que el talento no es clave, sino el esfuerzo y la constancia yo creo que es lo que marca la diferencia.